ok vamos a hacer una mini guía para llegar a mesmer dado que esta parte del juego es bastante liosa y lo que a mí me ha pasado es que he llegado a la cima de esta torre pero no ha encontrado al pinche mesmer así que os voy a enseñar dónde estamos estamos en el almacén del primer piso esta hoguera la vamos a encontrar fácil os voy a enseñar mapanteros y el juego lo empezamos a ver lo empezamos aquí pues pasarías el puente tiki 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 llegarías a esta fortaleza y en esta fortaleza que en algún momento de la vida vais a llegar porque estáis atascados y por eso estáis viendo este vídeo vale habéis llegado al primer piso vale y habéis visto esta estatua muy guapa el diseño artístico increíble pero quería llegar a mesmer así que vamos a ir por aquí tiki tiki tenemos que buscar unas escaleras que son estas vale las vamos a subir ignorando a los enemigos nos sudan todo el pito vamos a ir por la izquierda vamos a subir toda la escalera que veamos pues no así están por aquí perdón era por la derecha ahora por la izquierda ahora subir por aquí vale tenemos a este mal sudamos de nuestro objetivo los pies somos fetichistas de pies así que saltéis a los pinreles os curáis en el culo subís por la espalda por el cuello y saltáis aquí tenéis dos ítems fragmento de tal mensaje de cual abandona aquí mi brazo diestro o como madenia tenéis una hoguera aquí que la vais a pillar como yo estoy haciendo y salís por aquí mano izquierda avanzamos subimos por aquí intentamos sudar de los enemigos si tenéis el paso del sabueso lo usáis yo tengo el quiebro que no es el paso del sabueso pero bueno puede servir igualmente sudamos de esta señora que es una mesmer fan aquí hay unas escaleras que bajan pero no es por aquí seguimos 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 que no para la party vale llegamos aquí mano derecha seguimos para adelante no os perdáis no os perdáis niños por aquí un poquito de estos sudamos de esta señora cuidado que nos dan el culete seguimos subiendo buscamos otra gracia está aquí no pero vamos a pillar esto ya que estamos señora disculpe era una broma seguimos subiendo por aquí hay una gracia la pillamos hay un NPC vamos Freya podríamos hablar con Freya pero vamos a sudar por ahora habría que saltar otra vez para abajo no ya me he perdido no puede ser y como no puede ser lo solventamos vamos para abajo otra vez creo que es por aquí no me hagáis mucho caso ah cierto hay que buscar una palanca la cual es esta para donde tenéis palanca para que chequea check this ahora va a bajar o va a subir la estructura esta por tanto hay que esperar esperamos esperamos tiqui 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 nos chupamos honestos que rico está vale la señora esta nos sigue persiguiendo nos quiere pegar nosotros somos más listos y la evadimos saltamos volvemos a marfucking saltar hay no sé si saltar ahí o donde le eches ir ahora no fastidies que me he perdido habrá que subir a la estatua esta y de aquí saltar a la otra ojo aquí ojo cuidado los RTX por todos los dioses dime que hay otra estatua por aquí de marica vale hay un checkpoint lo cual está bien pero lo que nos interesa es otro checkpoint que hay aquí delante aquí este enemigo si lo vencéis os da un casco muy guapo y no sé qué así que lo vamos a derrotar la siguiente hoguera está detrás de esta puerta vale y macho parry no me lo creo ¿por qué se desfija esta señora? build en Mr. Jagger a puños con pinchos bueno ya se empieza a complicar la vaina a ver salto pum bueno 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 basta señora es Malenia fan que la va a curar bueno estos son unos cabrones ya lo mataré ahora después voy a sudar por ahora y voy a entrar para pillar joder para pillar la hoguera open the door 6 minutos de grabación estaréis ya hasta las narices pero bueno eso pasa por meterme en peleas que no puedo solventar subimos estas escaleras importantísimo y esta ya es la última gracia antes de Messmer que está detrás de esta puerta así que espero que os haya servido lo voy a subir ya de ya y seguimos en directo go y una y y